Mi gente, mi gente es noticia, mi gente es noticia. Desde la Plaza Bolívar de Curiepe, Estado Miranda, seguimos conociendo la historia de las fiestas patronales en honor a la Virgen de Altagracia. En esta parte, conoceremos a Vianney Morales, quien es presidente de la sociedad Nuestra Señora de Altagracia. Él nos cuenta sobre el trabajo que hacen por Curiepe. Bueno, hace muchas cosas, por lo menos mucha labor social. Tiene mucho que ver con lo que es la compenetración con todo lo que es la comunidad en general, porque es algo que va trabajando durante todo el año, todo el año. Tiene todo lo que es una sociedad muy religiosa. Básicamente es muy religiosa. Y esa es la fuerza de esta sociedad como tal. Lo que es el catolicismo, lo que es inculcar la fe a todos los ciudadanos, a todas las personas que se encuentran en la parroquia. Y bueno, fortalecer la fe para todos los ciudadanos de nuestra comunidad. Ricardo Namadé es colaborador de la iglesia. Él nos cuenta sobre la tradición que gira en torno a los trajes que luce esta Virgen cada año. Este es el Museo Linos Blancos, donde podemos apreciar los trajes de la Virgen de Altagracia y su Sagrada Familia. Aquí es donde se conserva todo, pues, cosas de la antigüedad de aquí de Curiepe, que podemos encontrar aquí. ¿Quién trae estos trajes? Enceletrajo de la sociedad, porque estos son los trajes que ha usado la Virgen de Altagracia a lo largo de los años, que se le dan a engradecimiento de una promesa que le hicieron o algo. Y las personas que lo cocen no le pagan a las personas que lo hacen. ¿Todos los años se utiliza un traje diferente o a veces repiten? No, nunca repiten, porque son trajes diferentes para que la gente pueda ver más variedades en ellas. Y la misma gente que le agradece eso todos los años. ¿De qué manera contribuyes tú con esta tradición? Ayudando en la iglesia, puedo ayudar a la sociedad o a lo que sea, por lo que pueda ayudar yo. Yo creo que le estoy atribuyendo a la Virgen de Altagracia. ¿Qué invitación le harías a los venezolanos para que vengan a conocer Curiepe y sus tradiciones? Que vengan a conocer nuestro pueblo, que es un pueblo lleno de tradiciones y culturas. Que hay variedades, no hay una sola cosa, sino hay variedades de cosas que podemos encontrar en este pueblo. ¿Te sientes orgullosa de cada una de las actividades que se hacen aquí a lo largo del año? Sí, me siento orgulloso, muy orgulloso. Porque Curiepe es un pueblo que puede dar más y da más a los demás. Danilo Landaeta y Elba Blanco son devotos fieles de esta patrona. Estos feligreses nos hablan acerca de las peticiones que le hacen a la Virgen de Altagracia. La fe es el motor fundamental del ser humano. ¿Qué peticiones le ha hecho usted a la Virgen de Altagracia? Como pueblo cultural y muy fervoroso religiosamente, lo primero que pedimos es salud para todos los habitantes. Después de salud pedimos paz y también pedimos armonía y tranquilidad. No solamente para los habitantes de nuestro pueblo, sino también para los habitantes de toda Venezuela. Estas son épocas de familia, de paz, de regocijo, de encontrarnos con Dios, de encontrarnos con Altagracia que es nuestra patrona y de aprovechar la ocasión para pedirle por paz, tranquilidad, salud y buena aventura para todos por igual. ¿Le gustaría que sus hijos y alumnos continúen con esta tradición? Claro que sí, los he invitado y les he pedido que sigan los pasos de su padre, de su maestro, para que la tradición no muera, para que la tradición trascienda en el tiempo y pueda Curiepe consolidarse, no solamente como un pueblo de cultura, de reaigambre y de abolengo, sino también un pueblo religioso, amante de su patrona de Dios y del catolicismo. Realmente las peticiones que se le hacen a nuestra patrona principalmente es por la salud, por la familia y la unión, sobre todo para que los hijos de nuestro pueblo crezcan sanamente y se críen en nuestras culturas, que no se pierdan las raíces de nuestro pueblo, ya que de generación en generación se ha ido transmitiendo y es una lucha fuerte porque recuerda que nosotros estamos bombardeados por muchas culturas, entonces es difícil mantenerlos, pero todo nace en el seno del hogar. Se les habla, se les manifiesta el por qué debemos amar a nuestra patrona, porque es data de muchos años, en nuestros hogares siempre se nos habla de que la Virgen María, la Virgen María, conocida en la vocación de la Virgen de Altagracia, dio su vida por nosotros los cristianos y sacrificó para que su hijo viniera al mundo y lo ofreció para salvarnos a nosotros del pecado del mundo, o sea, es un sacrificio muy grande que una madre hace, entregar a su hijo para la salvación del mundo. ¿Cree que la Virgen de Altagracia ha escuchado sus peticiones? Creo que sí, nosotros los curieperos tenemos mucha fe en nuestras imágenes y nuestros santos no nos dejan, siempre nos escuchan, de una forma u otra siempre nos manifiestan que fuimos oídos y de hecho está que nuestra fe perdura, no nos cambiamos, siempre tenemos fe, confianza en que algún día seremos escuchados y siempre llega. ¿Qué mensaje de fe y esperanza quisiera dejarle usted a los venezolanos? Que abramos nuestros corazones, que tengamos nuestros odios, nuestras rabias y que pongamos en manifiesto la hermandad y que recordemos que todos somos hijos de Venezuela, que todos somos hijos de un solo Dios y que como hijos de Dios debemos amarnos y respetarnos.